Cerramos el año con el recuerdo de todas las personas que nos han dejado, con todo lo que hemos sufrido por la pandemia y abrimos una nueva etapa con la esperanza de la vacuna. Los socialistas vamos a seguir trabajando en primera línea para sacar a este país adelante, sin despistarnos y sin perder el tiempo. Por eso soy Vicelinda Cari y soy secretaria general de un partido que quiere ser protagonista de este rescate. En ello están el presidente y los tres secretarios territoriales, en el gobierno, en el ayuntamiento, en la diputación o en el parlamento. Los socialistas somos protagonistas de este esfuerzo, al que se pueden sumar con los presupuestos todos los que quieran sacar el país adelante. La ciudadanía necesita razones para confiar en la ciencia, en los profesionales sanitarios, en los docentes, en los agentes sociales y en sus gobiernos. En todos los que juntos estamos centrados en reconstruir este país, desde los municipios hasta Europa. En todos ellos se encontrará siempre a un socialista sembrando esperanza y acuerdo aportando soluciones. Esta es la mirada con la que nos asomamos a un 2021 que va a ser duro, pero que sobre todo nos ofrece muchas razones para la esperanza. Covidaren aurkako txertoek, itxaropen garai berri bat irekidute. Eta sozialistok lehen lerroan jarraituko dugu lanean erri hau aurrera ateratzen ateratzeko. Denborari gauldu gabe, Euskadi berreraikitzen lagunduko dugu. Horretan diardugu, erakunde guztietan, udal, foru aldundi eta Eusko jaularitzan, Espainiako gobernutik Europara. Sosialistok errezkatearen protagonistak izango gara, eta lan honetara batu nahi ditugu erri hau aurrera atera nahi duten guztiak. Aurrekontuetatik azita. Elburua, elkarrekin irtetea da, denok batera. Horize da, 2008a baterako dezi horik handiena, eta ziur nago batera lan egiten badugu, bete egingo dela.